saludos gremio aquí voz app reportando jaja espero que me entiendan que no le demasiado rápido bueno lo que vinimos como pueden ver en este momento ya tengo el reinicio de mis actividades diarias y tengo 0 tickets 0 de 600 aquí pueden ver que no he hecho ninguna actividad son a 7 pm tengo todo limpio entonces voy a comenzar pueden ver que tengo vamos a ver comienzo con el reclamo aquí de login rewards empiezo a gastar este los desafíos de naves espero no equivocarme en la grabación del audio ahí espero unos segundos hago la simulación ahora sigo pantalla inicial voy con este la galáctica guerra galáctica la simulo los que pueden simularla me imagino que ya todos pueden hacerlo me voy a la compra de la tienda todo esto que estoy haciendo es para las diarias únicamente mis actividades propias diarias me voy a los cargamentos hago las cuatro compras que son con moneditas prácticamente gratis para cumplir con la diaria también son cuatro ya pueden hacer esto después me voy para los desafíos normales que llamo yo recuerden que yo aquí ya tengo ya el reinicio de hoy sábado por lo tanto aquí estoy con los desafíos del domingo que son seis en total creo y vamos a hacerlos todos de una vez aunque ya aquí ya cumplí con las diarias pero vamos a hacerlos todos de una vez así no me queda nada pendiente faltan un par de simulaciones más creo y ahora sí voy a gastar las cuatro monedas que tengo disponibles bueno esta diaria para cobrar entonces voy a mis personajes meta que estoy usando en este momento voy a hacer la gastar las bonedas de los modificadores aquí lo que yo estoy haciendo es este recopilando materiales para pasar modificadores de cinco a seis ustedes pueden gastar lo que ustedes quieran verdad estas no cuentan para tickets diarios recuerden que para ti que solamente las amarillas y naranjas voy a subir este aquí voy a gastar las naranjas que tengo que como pueden ver no son muchas pero que ya cumplo con las diarias y aporto para tickets gasto apenas seis y ahora voy a gastar las otras dos que me quedan las este las otras azules creo no recuerdo y las amarillas aquí hago una compra en esta vez es una compra nada más de cincuenta con cincuenta cristales generalmente hago una o dos compras dependiendo lo que tengan que es fácil de recolectar ahí pueden ver que ya gaste las azules y amarillas y aquí va a ser una compra gastar cincuenta cristales que creo que la mayoría tiene es importante que gasten amarillas en misiones difíciles que recuerde que son cinco creo que eso que hay que hacer para las diarias y luego las misiones sencillas aquí compro cinco gasto cincuenta perdón poder gastado cincuenta más recuerde que con la completar las diarias se ganan se ganan de sin de 100 a 200 o 300 cristales si no me equivoco ven que ya me quedé sin monedas vamos a ver las misiones diarias que hice empiezo a cobrar por reclamar y me quedan nada más dos misiones diarias que es las de arenas las batallas de arenas y las batallas de flotas que las puedo hacer en cualquier momento y pueden ver que ya aporté 326 tiquetes eso es todo y espero que les haya servido vamos a seguir a seguir a seguir a primero a a